Paz Vamos juntos a rezar, no perdamos la esperanza de que el mundo ha de cambiar y pidamos una vez más paz, amor y paz, que el amor juega en la tierra, paz, amor y paz. Que van en la humanidad, paz, 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 amor y paz. Al cielo quiero subir para pedirle a San Pedro que me permita escribir con las estrellas del cielo tres letras para decir. Paz, amor y paz, que el amor juega en la tierra, paz, amor y paz, que van en la humanidad. Vamos juntos a cantar, a ver si de esa manera nos quisieran escuchar los que gobiernan la tierra para al fin poder gritar. Paz, amor y paz, que el amor juega en la tierra, paz, amor y paz, que van en la humanidad. Paz, amor y paz, que el amor juega en la tierra, paz, amor y paz, que van en la humanidad. Paz, amor y paz, paz, amor y paz, paz, amor y paz, paz, amor y paz, amor y paz en la tierra. Paz, amor y paz, 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 paz,